Susana Reich, bienvenida a nuestro congreso Cambios que traen resultados. Muchas gracias. Vos sos fisioterapeuta y sos kinesióloga también. Qué tarea, qué profesión interesante y tal vez nos puedas contar algo en este congreso. Pero me gustaría preguntarte, porque sé que sos una experta en temas de educación, y que nos cuentes qué está pasando con la educación en esta época de tantos cambios. Y que me hagas una comparación de lo que hoy pasaba antes, en nuestra época, en nuestra generación, y los cambios que están sucediendo ahora. Bueno, gracias primero por la invitación, es un placer estar acá. Sí, Ale, realmente los cambios que estamos viendo a todo nivel, y que sobre todo en las últimas dos y tres décadas recientes, han sido muy vertiginosos realmente. Y eso obviamente también está afectando a todos los procesos de aprendizaje, de enseñanza, y obviamente la educación también empieza a recibir el impacto. Y bueno, tenemos que comenzar a ver cómo eso va impactando en la manera de aprender. Nosotros, como bien vos decías, antes teníamos un aprendizaje formal, que estaba, digamos, en tiempo y espacio, ocurría en un lugar mayormente. O sea, era el aula, era en determinado horario, y si bien había otros aprendizajes que ocurrían de manera informal, pero no eran tan importantes. Sin embargo, hoy con toda la tecnología, con el acceso a la información, con esto de poder tener la portabilidad y todo el acceso a internet constante, se puede acceder a aprendizaje estructurado en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, no podemos tener un control sobre dónde está ocurriendo o de qué manera está ocurriendo el aprendizaje. Digamos que el aprendizaje ahora ocurre en todo momento y en todo lugar. Eso es lo que se llama ahora aprendizaje ubicuo, o sea, algo que está ocurriendo en todo momento y en todo lugar, y que está muy bueno porque permite aprender de una manera situada. ¿Qué quiere decir eso? Que aprendo lo que yo necesito en este momento, de acuerdo a la situación que tengo en este momento y de acuerdo al propósito que tengo en este momento. Antes nosotros íbamos al colegio, estudiábamos algo que quizá, tal vez, mañana, en el futuro, o quizá nunca lo íbamos a aplicar. Se estudiaba algo, se incorporaba un conocimiento, pero no se sabía si lo ibas a usar o no. Bueno, hoy el aprendizaje tiene que ver más bien con algo contextual. Con lo que me está pasando ahora, con lo que yo necesito resolver ahora, con la situación que tengo, o sea, es un aprendizaje situado. Y gracias a que tenemos tanta conectividad y tantas posibilidades de acceso a la información, eso es posible. O sea, entonces, esto de poder aprender de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis propósitos, hace un aprendizaje mucho más conectado con la persona. O sea, la motivación que antes podía tener un chico para ir al colegio o aprender, no era mucha, porque se le daba un currículum ya establecido y probablemente para alguno ese currículum no tenía nada que ver con los intereses de la persona. Entonces, quedaba muy alejado del potencial y de las habilidades que la persona podía tener. En cambio, hoy, como el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, hay mucha más motivación para aprender, porque lo puedo, de alguna manera, personalizar. Pero, por ejemplo, ¿puede ser que se altere la calidad del contenido? ¿La calidad del contenido del currículum, por ejemplo? Claro, y como ahora hay tantas opciones, tantas posibilidades, y es enfocado directamente a lo que yo necesito, ¿que se haya perdido profundidad? ¿Puede ser eso o es un mito? No, obviamente hay ciertos aprendizajes formales que van a seguir estando dentro de los espacios estructurados, ¿verdad? No todos los aprendizajes se pueden aprender, digamos, como estamos diciendo. O sea, hay que tener, o sea, la escuela, el rol, va a seguir estando presente siempre, porque ciertos aprendizajes tienen que ocurrir de una manera estructurada para que después podamos tener acceso a otros tipos de aprendizajes, ¿sí? Entonces, la pregunta tuya era recién, si se pueden... Se alteraba la calidad, al ser tan a mano, lo tengo tan a mano todo, que por ahí no tenga la misma calidad de la enseñanza tradicional. Tenemos que perderle un poco el miedo a eso. Hay mucho miedo detrás de todo eso, sobre todo miedo a perder el rol del profesor, del docente, ¿no? Tenemos que relajarnos con eso. Hoy tenemos que aceptar que el alumno puede saber más que el profesor o que el docente y que no hay problema con eso, ¿eh? Al contrario. Pero el docente va a seguir teniendo un rol, que por ahí en un ratito te comento un poquitito sobre eso, ¿verdad? Pero no tenemos que tener miedo a ese tipo de aprendizajes. Bueno, esto que vos estás planteando tiene que ver mucho con nuestras estructuras. Nosotros venimos de muchos años y, de hecho, si hoy todavía ves las aulas, la forma en que están dispuestas nos hablan de que todavía tenemos mucha estructura a la hora de aprender. Entonces, esto de aprendizajes así, en cualquier momento, en cualquier lugar, y por motus propio y autodirigido, nos resulta como escandaloso, ¿no? Como que se nos van a ir de control las cosas, como que no vamos a saber cómo hacer. Bueno, justamente el rol del docente va a ser importante en eso, ¿sí? ¿Cómo va a ser? A ver, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo, cómo, o sea, haciendo un poquito de futurología, cómo ves ese rol de docente y del alumno? Claro, por empezar, el rol del docente va a cambiar, ¿no? Va a ser más la jerarquía que tenía y no es necesario que sea de esa manera tampoco. No va a ser esta cosa directiva de, yo estoy por encima, yo tengo el saber, yo tengo el conocimiento y yo te lo imparto a vos, ¿no? Eso, obviamente, ya no va más. El docente más bien va a ser un mentor. En muchos casos va a ser como una especie de ecualizador. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha desigualdad de acceso, o sea, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceso, eso es una desventaja todavía. O sea, en los diferentes entornos sociales no hay la misma posibilidad de acceso a la información. Entonces, yo voy a tener de repente en un ambiente, en un entorno de aprendizaje, personas que tienen muy diferentes niveles. Entonces, el docente por ahí puede ser un ecualizador y ayudar a que aquel que tuvo la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información y que por ahí capitalizó mucha información y aprendizaje, pueda funcionar de una manera más bien cooperativa y colaborativa con aquel que no tuvo la misma posibilidad de acceso. Eso es un rol fantástico que va a poder tener el docente. Algo muy lindo que justamente nos genera esta posibilidad de estar conectados y que está funcionando mucho es el espíritu de generosidad. A ver, ¿cómo es eso? Claro, el aprendizaje hoy es fundamental a través de las redes, de conexiones, de nodos. Y para que eso suceda, yo te quiero que te imagines algo así como el tendido eléctrico de todo un país. ¿Cómo te lo imaginas? Por todos lados, ramificaciones por todos lados. Claro, y cables que se cruzan por todos lados. O sea, a la imagen nos daría una sensación de caos, ¿verdad? Bueno, otra imagen que nos podría ayudar en esto es la sinapsis de las neuronas, cómo hacen contacto las neuronas. Cuando nosotros vemos esas imágenes típicas de cómo hacen contacto las neuronas y vemos y decimos, esto es un caos, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que a mayor capacidad de asociación entre neurona y neurona, a mayor cantidad de sinapsis entre neurona y neurona, mayor es las posibilidades de desplegar el potencial de una persona, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en las redes. Entonces, hoy por hoy no es tan importante, por ejemplo, creé algo, produje, tengo un producto de algo, hice un video o un texto y lo subí y, no sé, produje información sobre algo, ¿sí? Hoy por hoy ya no es más importante que yo tenga la autoría y eso lleve mi nombre. Hoy lo que más importa es poder compartirlo, porque entonces la riqueza está en la capacidad de conectarme, en la capacidad de generar redes, en la capacidad de que yo pueda ampliar esa red. Entonces, hay un espíritu colaborativo que está muy bueno, no solamente colaborativo, sino cooperativo. Lo colaborativo es aquello que yo hago entre pares, que somos similares en algo. Bueno, está muy bueno, se usa mucho y se utiliza mucho en la educación esto de hacer trabajos colaborativos, pero lo cooperativo para mí es superador y me encanta que sea así. Lo cooperativo es poder ayudar al que no tiene el mismo nivel en algo, ¿sí? O sea, es, yo tengo esto que por ahí está muy bueno para mí y que es excelente, el otro tiene otra cosa, no tiene el mismo nivel de acceso, pero yo puedo cooperar y juntos podemos lograr. O sea, esto es como lo que decimos siempre, el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Entonces, se genera algo muy lindo y desde lo motivacional, aprender de esta manera genera una expectativa mayor. Antes nosotros íbamos al colegio y de hecho en gran parte todavía la educación sigue transitando esos lugares y la nota o la evaluación era individual, tu mérito era individual. Y la verdad que no hay demasiado incentivo en eso, ¿no? El incentivo es bajo, por eso muchas veces el alumno pierde la motivación, ¿sí? Ahora, si yo puedo hacer algo colaborativo o algo cooperativo y lo que yo estoy aportando ayudó a un otro y juntos entre todos logramos algo más, más grande de lo que yo o vos pudimos hacer de manera individual, eso es un incentivo mayor, es una motivación de aprendizaje que despliega un interés mucho más amplio. Ahora, no sé, ¿no? Pero pensemos en una sociedad que parece cada vez más individualista. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo motivamos a trabajar de esta manera cooperativa? Es que en el aprendizaje y en las redes no es así. El que es individualista queda afuera, es al revés. En las redes, justamente, el aprendizaje tiene que ver con dar y recibir. Si vos no das, vamos a bajarlo a lo que es las redes sociales, por ejemplo. Si vos no pones un me gusta, un comentario, no participás, no esperes a que cuando vos subas a alguien, alguien te va a decir algo, nadie te va a hacer un comentario. ¿Por qué es importante esto de las redes? Porque el día en que yo necesite acceso de información, yo necesito tener contactos para que me faciliten a mí la experticia que yo estoy necesitando. Entonces, para eso yo tengo que estar presente, tengo que estar participando, tengo que estar dando y por eso se genera algo colaborativo, algo de mucha generosidad y algo de funcionar desde otro lugar mucho más liberador. Tal vez lo individualista me parece a mí que por ahí va más por el tema de imagen o ciertas cosas, pero no todo en las redes es de esta manera. Hay mucha cosa colaborativa y cooperativa que está muy bueno. Por ejemplo, hay empresas que tiran una meta que ellos necesitan resolver y se juntan varias personas y entre todos generan la solución y hacen un aporte para que esa empresa tenga la solución. También se hace de otra manera, se generan proyectos colaborativos y hay gente que aporta dinero para que esos proyectos colaborativos se den a luz. Algunos simplemente porque les interesa el tema y quieren colaborar, otros porque de alguna manera participan con acciones y otros porque de alguna manera tienen alguna recompensa en eso. Pero se está generando mucho esto de funcionar de una manera colaborativa, cooperativa y eso es lo maravilloso de funcionar en redes. O sea, estamos pensando en que los resultados son extraordinarios. O sea, el que se queda en una mirada individualista, lamentablemente va a perder. O sea, habría que trabajar en el ego, ¿no? En cómo bajar esto. Sí, en incorporar más la mirada del todo. En que todos tenemos que ver con todo. Y esto se ve mucho en el aprendizaje ahora. El tema de que yo, por ejemplo, pertenezco a una organización. Todo lo que yo aporte va a transformar también la organización. Pero a su vez, lo que está sucediendo con otras personas en esa organización también va a arredituar en mí. O sea, todos tenemos que darnos cuenta de que al estar conectados con todos, un cambio en un nodo, como decimos en conectivismo, va a afectar a todo. Un enlace que cambia, un nodo que cambia, modifica todo. Por eso es tan importante saber qué conocimiento o qué información es prioritaria y cuál no. Saber cómo elegir la información. Y saber cuándo una nueva información cambió lo que yo hice antes y dejarla ir. O sea, por eso tenemos que estar permanentemente actualizados. Estar conectados para recibir, tener muchas y diversas fuentes de información. Hoy se habla mucho de lo que es el entorno personal de aprendizaje. Y eso es como tener un currículum digital. O sea, cada uno de nosotros, se habla de que el aprendizaje es autoorganizado. Entonces, ¿cómo es que es autoorganizado? Bueno, yo tengo al menos tres acciones con las que voy manejando mi aprendizaje. Siempre estamos hablando de lo que tiene que ver con redes. La primera acción es de dónde yo incorporo información. Entonces, voy a tener, digamos, recurro a esta fuente de información. Estoy suscrita a RSS y recibo información de ahí. O sea, tengo muchas fuentes y diversas fuentes de información. Que ahí, perdona, pero ahí también es mirando el aspecto del peligro de esto, ¿no? De cuál va a ser mi fuente de información. Bueno, para eso va a estar el rol del docente. El rol del docente debería ayudar al alumno o al aprendiz a saber seleccionar fuentes seguras de información. También hay lo que se llaman curadores. Hay sitios que son como curadores, que te seleccionan información y que te dan, te proporcionan información fiable. Y te van dando las últimas actualizaciones de lo que ellos van. Se puede, se puede de alguna manera tutorial eso. ¿Y cuáles son los criterios con que esa fuente eligió o seleccionó el material que necesitamos? Bueno, obviamente ellos tienen un gran conocimiento de redes. Y, a ver, nosotros podamos elegir. A elegir, es como todo, nosotros hacemos, cuando vemos un producto, hay ciertas normas que tiene que tener el producto para saber si cumple, digamos, si es fiable, si cumple con todas las reglas de salubridad o demás, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ya hay fuentes que trabajan para eso, a las cuales nosotros podemos recurrir. Pero también se aprende, se aprende a seleccionar cuál es la información seria, útil. Si vos tenés varias fuentes de información y buscas en esta fuente y buscas en esta otra y ves que no coinciden, ya te vas a estar dando cuenta que esa información no es sirve, ¿sí? Y volvamos al tema de lo que pasa actualmente, donde supuestamente todo es válido. Pensar de una manera o pensar de otra, todo es válido, ¿no? No está bueno cuestionar lo que alguien está pensando. Entonces, ¿qué pasa cuando esa fuente cree o se pone en el lugar de esto es lo correcto? ¿Qué pasa con el alumno, no? Que está diciendo, no, no, ¿por qué esto tiene que ser lo correcto? Aunque tenga el docente que me diga, esto es seguro, es una información segura. Bueno, lo más importante de lo que es esta teoría de conectivismo, que ahora es una teoría, digamos, que se está escuchando, digamos, para estos tiempos, tiene que ver que justamente la complejidad ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. Justamente esto de poder aprender con muchas fuentes de información es lo que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Y ese va a ser el rol del docente, justamente guiar a cuál es tu manera de pensar, qué ves vos por esto y por qué. Y la complejidad de las redes ayuda mucho. O sea, la forma de aprender de antes era muy diferente, era muy lineal, muy básica. Y a la hora de ir a la vida, vos te encontrabas con algo mucho más complejo. Lo que vos habías aprendido no te servía para nada. En cambio, la manera esta de que es tan compleja ayuda a que tenemos que desarrollar la habilidad de resolver conflictos. Una manera ideal que tendría el docente o el profesor es traer al aula un problema de la vida cotidiana que no esté resuelto, que sea inestable, que sea muy complejo y dárselo a los alumnos. Eso sería fantástico, porque desarrolla la creatividad, el pensamiento crítico, la reflexión. O sea, justamente es al revés de lo que pensamos. A mayor cantidad de información, más desarrollo de pensamiento crítico. O sea, se tiene que formar eso. Y justamente se forma más cuanto más complejo es. O sea, la teoría de conectivismo dice se aprende en el caos. Y es verdad, vos viste que cuando nosotros vemos esas imágenes que tenemos todas las letras desordenadas y te dicen, bueno, a ver si podés... Y perfectamente, en medio de ese caos, vos lees perfectamente qué es lo que está diciendo, ¿no? Y decís, bueno, ¿y cómo puede ser? Bueno, lo interesante es saber que en el caos se pueden identificar patrones que unifican. Y esa es la gran habilidad que tiene la mente. El poder conectar entre todo ese caos, entre toda esa complejidad de información, nodos o patrones que hay en común y que hacen que de alguna manera yo pueda organizar ese conocimiento, incluso pueda hacer crítica sobre ese conocimiento. Y eso es maravilloso. O sea, tenemos que perderle el miedo a esto. Nosotros pensamos que esto se dispara para cualquier lado y es incontrolable. Y es al revés. Cuanto más complejo es, más posibilidades hay de que desarrollemos un pensamiento crítico. O sea, tendríamos que poder aprovecharlo en vez de asustarnos con estos cambios. Claro. Sería mucho mejor. Claro. Ahora, hablaste del rol del docente. ¿Cuál sería el rol del alumno a partir de estos cambios? Bueno, justamente el alumno es el que está a cargo, digamos, de su proceso de aprendizaje. Es el, digamos, el que gerencia todo este proceso. Yo te hablaba antes del entorno personal de aprendizaje. Bueno, justamente esto de tener, primero, fuentes de información de donde yo gestiono, los datos que yo recibo. Después tengo que poder ver qué hago con eso. Porque tengo que poder ordenarlos y organizarlos. Por eso decimos que el rol del alumno es la autoorganización. Yo tengo que saber tener, por ejemplo, la información tengo que saber ubicarla en favoritos o, o sea, tengo que saber organizarla. Porque si no, sí, sería esto que vos decías, es caótico y no serviría para nada. Pero si sé gestionarlo y sé organizarlo, voy a saber qué información me es útil. Para eso puedo tener programas que me ayuden a ordenarlo. Tengo que aprender a organizar toda esa información. Luego que organizo esa información, voy a volver a crear sobre eso. O sea, el rol del alumno va a ser no solamente ser un consumidor, sino lo que hoy se llama prosumidor. O sea, es a su vez un productor y consumidor de la información. Yo recibo, recabo información, pero luego sobre eso creo lo que yo reflexioné y puedo crear un producto nuevo con eso. Y eso hace justamente esto de lo que yo te decía, bueno, de que volvemos, ahí está el trabajo de la reflexión, de la producción. Y ahí se despliega todo el potencial de la persona. Esto de que creativamente puedo volver de esa información, crear un producto nuevo. Y el tercer paso, que tiene que ver con estos, en inglés se llama PLE, por las iniciales que tiene, pero también en Latinoamérica se llama APA, Ambiente Personal de Aprendizaje, que tiene que ver de dónde recibo la información, cómo la organizo, la vuelvo a crear y luego cómo la comparto. Porque tan importante son el primer paso, el segundo como el tercero. Y ahí la importancia de las redes, cómo comparto esto que yo creé. O sea, cómo ahí estuvo, estoy, digamos, proyectando al mundo mi propio proceso de aprendizaje, porque ya es de mi propia autoría. Entonces, estoy a cargo de mi propio aprendizaje. Y algo maravilloso de este tiempo es que estamos hablando de una cultura del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje va a estar metido en todas las cosas de la vida cotidiana, desde el entretenimiento, el juego, el trabajo, la vida familiar, cualquier situación cotidiana va a estar atravesada por el aprendizaje. Burbules, que es un gran filósofo de estos temas, dice que ser es aprender. Y esto es maravilloso, o sea, el aprendizaje va a estar incorporado en nosotros como parte de nuestra esencia. Entonces, viste que la universidad, vos vas a la universidad, haces una formación de grado, cuando te recibiste pasas a ser un profesional de algo y te dicen, y te hablan de la formación continua. Bueno, la formación continua ahora ya no va a ser más para el profesional, va a ser para todos. O sea, esto de ser una sociedad del aprendizaje, esto nos relaja muchísimo, porque no es que hay uno que ya tiene todo el saber y que ya completó el saber y el resto estamos por allá abajo. No, todos estamos en la misma, todos estamos aprendiendo. Por eso surge esto de ser tan colaborativo, porque todos estamos en una cultura de aprendizaje y todos en diferentes maneras y en todas situaciones estamos aprendiendo. Entonces, eso es maravilloso. Es algo realmente que tiene que ver con nuestra esencia y que nos libera muchísimo. Y estamos hablando que en esto no hay edad. Pueden ser jóvenes, niños, adultos, ancianos, quien sea. Es una formación continua. Es realmente algo que en todo momento se va, es como que nos va metiéndose en todos los poros de nuestra vida cotidiana. Claro, claro. Y sos hermoso. Ahora, hay muchos docentes de toda Latinoamérica, de otros lugares de Europa que nos están viendo ahora y que tal vez les cuesta este cambio, ¿no? Por una cuestión generacional. ¿Qué le podrías decir, cómo podrías motivarlos para que abracen esta transformación en la educación? Bueno, una de las cosas que necesitamos es la permanente apertura. Ya sea porque en las redes esto es fundamental, o sea, a mayor cantidad de conexiones, mayores posibilidades de aprendizaje, pero también la apertura desde lo interno, desde la actitud. Tener una actitud de aprender es permanente. O sea, que el docente y el profesor tienen que ser el primer aprendiente ubicuo. O sea, en todo lugar y en todo momento estar aprendiendo y estar abierto a eso. O sea, tenemos que ver lo positivo de esto, no ponernos rígidos pensando que estamos perdiendo terreno. Todo lo contrario. Saber que realmente hay un rol que el docente, que el profesor va a seguir teniendo, que va a ser diferente, pero que no hay problema porque todos estamos aprendiendo. O sea, hoy por hoy no necesitamos estar en un rol de supremacía frente a los demás, sino todo lo contrario. Compartir, abrirse, buscar, tener esta actitud permanente, meternos en las redes, buscar la información, crearla, compartirla. Hay muchos docentes que están haciendo cosas muy creativas y a veces lo que falta es compartirlo para que se sepa, para que se haga conocer. Algo que los adolescentes lo tienen enseguida, ellos lo comparten enseguida. Y por ahí vemos que algo se viraliza y simplemente porque alguien se atrevió a compartirlo. Bueno, por ahí yo le diría a los docentes eso. Bueno, no solamente relajarse, estar abierto a una actitud permanente de aprendizaje y también atreverse a compartir. Hay docentes que hacen cosas espectaculares y que el resto no alcanzamos a conocerlo. Bueno, es una pena porque nos estamos perdiendo algo muy valioso. Entonces, por ahí tener una mentalidad mucho más abierta. Y esa frase que es falaz, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor sacarla, ¿no? No es así. Y una última pregunta, ya estamos ahí en el tiempo, pero ¿vos creés que la escuela como edificio, las universidades, el edificio en sí, ya fue que no vamos a necesitar más edificios? La escuela, primaria, la secundaria, la universidad. Se va a transformar mucho. Hoy hay mucho aprendizaje que se puede hacer en línea, semipresencial, virtual. O sea, hay muchos tipos de aprendizaje. Pero, de nuevo, cierto aprendizaje estructurado va a ser necesario. O sea, que se va a seguir usando cierto aprendizaje formal estructurado con esto de que va a estar abierto. O sea, hoy por hoy el aprendizaje de la escuela va a otros entornos sociales y el aprendizaje de otros entornos sociales regresa. Hoy por hoy, por ejemplo, hay programas donde los mismos padres pueden estar presentes sin que los chicos lo sepan y están viendo en línea lo que se está haciendo, cómo se está trabajando. O sea, que por más que el chico esté en la escuela, por ahí el papá puede estar viendo lo que está pasando y qué están haciendo. Porque esto también puede suceder. O sea, se van a transformar estos espacios. No es que van a desaparecer. Van a sufrir procesos de transformación, pero van a seguir estando. De otra manera, diferente, transformada, con mucha más interacción social hacia la afuera. O sea, abierto con redes de conexión, pero van a seguir estando. Aunque cada vez, sobre todo en las carreras terciarias y universitarias, se está utilizando mucho porque los tiempos son diferentes. Entonces, pero básicamente hay ciertas cosas estructurales que van a seguir estando. Susana Reich, nos trajiste una visión hermosa, preciosa. Nos aclaraste un montón de cosas en un tema tan importante como es la educación. Seguiría hablando y podríamos tener muchas horas más. Pero gracias por haber venido a este congreso de cambios que traen resultados. Sabemos que el cambio en la educación va a traer muy buenos resultados. Todos tus datos van a estar allí en pantalla. Seguramente vos estás dando cursos y charlas para que te puedan invitar. Bueno, toda Latinoamérica abierta para tus charlas y para conocer un poquito más de este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Y seguimos aprendiendo. Gracias. Gracias.